¿Qué pasa, animal? ¿Qué pasa, gosano? ¡Telerica, por favor! ¡Cállate, gosano! Hola, hola, me encuentro aquí con una mujer que admiro, respeto y de verdad, de verdad, me ha dejado más impresionado de lo normal. Es una mujer que todos en México, en cada casa, pues amamos, admiramos y la conocemos por sus entrañables personajes. Ella es Consuelo Duval. Bueno, a ver, Consuelo, gracias de verdad por darme tiempo de platicar acá rapidito contigo en el Jorge Negrete. Acabas de estrenar ayer 2 más 2. Cuéntame brevemente de esta obra. ¿Cómo es para ti regresar al teatro con una obra que acabamos de ver, majestuosa y que de verdad es algo increíble? Muchas gracias, mi amor. Pues mira, me sacaron de mi zona de confort y no ha sido fácil. Ay, hacer reír es lo mío, me encanta, pero de repente, no, no es necesario, hay que actuar. Y entonces, eso estoy haciendo, estoy actuando y haciendo lo que más me gusta en mi vida, transformándome en una mujer que no soy yo. Cuéntame, ayer publicaste que ya se grabó el último programa de Netas. ¿Qué sigue para Consuelo Duval en la televisión? Pues mira, bendito sea Dios, el tiempo de Dios es perfecto y pues unas cosas por otras, ¿no? Se terminan Netas Divinas. Lo que nos sorprendió muchísimo es que nos avisaron de última hora, ni siquiera nos prepararon. Fue, se sientan ahí y cuando se levanten no se vuelven a sentar. Sí, entonces fue doloroso. Pero vienen cosas buenas, hay un programa que está por estrenarse, que se llama Julia contra Julia, hay otro programa hermoso, que también ya me invitaron, luego les cuento. Y estoy contenta, la vida pinta bonito para el futuro. Sí, ahorita Adal en el escenario te acaba de elogiar de una manera muy conmovedora, estaba como haciendo recopilación de cuando empezaron. ¿Cómo sientes de regresar al teatro con él? Además de Mauricio y Dioné, que son guau. Pero ¿cómo sientes de regresar con Adal Ramones a este momento de tu carrera? Pues mira, siempre lo amo y lo he amado y lo amaré hasta el último día de mi vida. Y es un maestro de actuación, de improvisación, de genialidad. Todos los días es una clase de actuación y de locura. Entonces, me siento muy honrada y muy feliz de tener un amigo tan chingón como él. ¿Cómo vas a cerrar ya en 2017? Echando desmadre y poniéndome bien pelota. Eso lo vamos a contar. Oye, trabajando Rodrigo. Quiero contarles, y ya rápido para finalizar, que Consuelo... Que nuestro amor es de hace muchos años, ¿verdad? Sí, yo pues algo que sí he admirado de esta mujer es que si dedica tiempo a sus fans es cosa que siempre lo hace, que siempre está ahí. Yo me acuerdo cuando tenía... Pues era chiquito y te veía en la tele y de pronto la nacaranda. Híjole, mantén buena onda. No, 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 no. ¿Qué, de veras? No era chiquito, ya estaba así en grande. Y le escribí hace como una semana, le dije, Consuelo, te quiero entrevistar, no me puedo morir sin hacerlo. Voy empezando, voy acá, estoy estudiando bienes comunicación, tengo 20 añitos, pero de verdad que haya personas como tú en el camino de uno, pues son cosas que uno siempre va a recordar. Y qué bendito poder decir que lo que lograré es gracias a tener trampolines como tú, personas como tú que no olvidan de dónde vienen, no olvidan que vienen de Tlatelolco. A huevo. Y entonces, de verdad, Consuelo, gracias, gracias por existir, por ser lo que eres. Sí, por venir desde Veracruz, por acompañarme, por todos los mensajes que me mandas todos los días de chingaderita, de buenos días, buenas noches. Que Dios bendiga tu carrera y no, no te rindas nunca, a veces no hay gente linda en el camino, pero hay gente que enseña. Sí. Ok. Gracias, Consuelo. Y pues nada, suscríbanse a mi canal, al de ellas, se los voy a dejar aquí en la parte de abajo que también nos tienes abandonados. Ah, ya lo voy a hacer. Con el Rincón de Consuelo. Y ya lo último, tu corazón, noviazgo, ¿qué? Persona favorita ayer en Instagram. Tengo una persona favorita que me está haciendo latir el corazón, muy bonito. Y pues bueno. Bueno, pues nada, gracias, suscríbanse, les dejo el link de su canal, vayan a ver sus videos, el Rincón de Consuelo. Vengan a ver al Teatro Jorge Negrete, 2 más 2, está, de verdad, de verdad, pocas veces he visto teatro como este. Y pues nada, Consuelo, gracias. Gracias, mi amor, y gracias a ustedes. Gracias.